Mucho porque yo soy jubilada, tengo una pensión más bien baja y estoy de alquiler y fíjate tú, con la compra, el agua, la luz, todo, todo, o sea, comer, pues fíjate, cuatro cositas y ya está. Yo para mí tendrían que hacer algo más positivo, a ver si esto sube un poquito para arriba y a ver las jubiladas y tal y cual, los alquileres también, por eso digo que sí, está un poquito desfasado. Exactamente lo mismo, yo estoy de pensión, pensión, o sea, no de pensión, de prestada en una casa. Pues en la gasolina sobre todo, bueno yo soy de la península, vengo aquí de vacaciones y realmente pagar la gasolina a dos euros en vez de a uno cuarenta y cinco, pues se nota bastante y de hecho empezamos a compartir coche entre los compañeros para ir al trabajo, cuando antes siempre íbamos a nuestra bola. Como siga aumentando el agua, los productos básicos, todo, está todo por las nubes, es imposible sostener esto, imposible, va a estallar de alguna manera. Ahora ha empezado con la huelga de transportes, en cuanto siga la gasolina y tal, pues como no se paralice todo, el servicio mínimo, no, esto va a explotar. Tenemos que comer y se nota, ¿no? Y también si tienes coches, pues lo mismo, con el transporte me supongo que haya subido también, yo no uso la guagua, pero me supongo que sí. Hombre, que están riéndose de nosotros porque en Canarias dice que estaba pactado que los 20 céntimos iba a subir y el gobierno justo rebaja 20, ¿qué es eso? Al final vamos a pagar lo mismo, ¿sabes? Que de rebaja nada. Claro que sí se ha notado y muchísimo, muchísimo, porque ahora yo traí un carrito lleno con 100 euros y ahora ya no, ya no, porque todo, todo, todo tiene más precios, más alto. Y la verdad que afecta bastante el bolsillo de uno, que, bueno, de todos, de todos.